Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para las personas del signo Géminis, pica la oreja, el 23 de noviembre de 2019. Y dame la nariz. ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Géminis? El 23 de noviembre de 2019. ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Géminis? El 23 de noviembre de 2019. El hombro invertido, a ver. Bueno, Géminis van a estar discutiendo, a ver, sí, la templanza invertida. Van a estar discutiendo con un hombre irresponsable que desatiende sus obligaciones. La discusión, la templanza invertida. Un hombre inmaduro. Tengo que poner acá las cartas. Es un hombre inmaduro que es como que 10 de espada invertido. Como que este hombre, el 10 de espadas, tiene 10 espadas en la espalda. Siempre digo esto, pero me ayuda para explicarlo. Con una espada simplemente lo mataría este hombre, pero tiene 10. ¿Qué significa? Que este hombre ya hizo de todo. Ya hizo de todo para ser irresponsable. Como que ya no te sorprende el 10 de espadas invertido. Mirá, el fracaso. A ver, la estrella invertida. Toma decisiones peligrosas. Puede ser en torno a un viaje. Asume riesgos. Bien. Reina de espada invertida. Sí, actúa de manera muy racional. Es como que de este hombre ya no te sorprende nada. Te sorprendería que hiciera algo bien. Vos sos Géminis, hombre o mujer. Este hombre te sorprendería que hiciera algo bien. Como que ya no te sorprende. Vive haciendo una estupidez tras otra. Algo irracional tras otro. Desatiende sus obligaciones. Genera pelea, discusión. Te genera ansiedad. Esta persona sota de copas. Inmadura, que no cumple con sus promesas. Es como que siempre lo mismo. Ya no te sorprende nada de este hombre. Un hombre completamente irracional. En algunos aspectos es un fracasado. Porque siempre toma decisiones peligrosas. Siempre asume riesgos. Todo esto también puede estar en torno a un viaje. Entonces, el 23, vas a estar renegando, conflictuándote con ese hombre. Bien. Eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muy simple. Tarot. Arroba. Gmail.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.